Pues ahí legisladores del oficialismo aseguran documentadamente que el proyecto inmobiliario en la comunidad de Olón, provincia de Santa Elena, tuvo luz verde en el gobierno del expresidente Guillermo Lazo, que la autorizaron para su implementación y procedió de una autoridad local ligada al correísmo que no se ejecuta en el área protegida. Javier Ceballos, justamente nos enlazamos contigo para que nos des más detalles sobre este tema. Buenas tardes, te escuchamos. Gracias Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos. El legislador del oficialismo, Adrián Castro, expuso los siguientes argumentos sobre el malestar existente en la comunidad de Olón, en la provincia de Santa Elena, quienes se oponen al desarrollo de un proyecto inmobiliario en el esterillo Oloncito. Escuchemos. Si es que el proyecto fue iniciado desde la parte privada antes del gobierno, tal y como se ha certificado, de hecho pudimos conocer a través de los medios de comunicación y a través de los portales públicos de que el proceso ingresa en el mes de septiembre del año 2023, es decir, antes de que el presidente Novoa inclusive sea presidente de la República y por lo tanto si fueron previos a la posición del presidente de la República no creo que haya cometimiento de ninguna infracción. Además, el legislador del oficialismo hizo la siguiente puntualización. Se certifica que no es área protegida. El proyecto intersecta con el bosque de vegetación natural en el esterillo Oloncito, el cual no pertenece al sistema nacional de áreas protegidas. Lo insisto, esto es un certificado que se me ha otorgado. El legislador acotó lo siguiente respecto a la cadena de autorizaciones para el desarrollo de este proyecto. El proyecto de construcción, por ejemplo, el proyecto constructivo es aprobado por la alcaldesa, precisamente, de allá de Santa Elena y que efectivamente pertenece a una bancada política, o más bien dicho, a una línea política de la RC. Adrián Castro mencionará al Pleno del Parlamento que este caso y este tema se ha tratado en la Comisión de Biodiversidad y no en la de gobiernos autónomos. El Partido Social Cristiano tiene una postura respecto a ese tema. Creo que es necesario que todas las autoridades vinculadas, fundamentalmente la ministra de Ambiente, comparezca a la Asamblea Nacional, que desde la Asamblea, obviamente, se formulen los requerimientos claros de información, tiempos, autoridades actuantes, procedimientos cumplidos o no, para a partir de ese momento, darle a conocer al país lo que ha pasado. Así están las cosas sobre ese tema en el Parlamento. Habrá definiciones en los próximos minutos. Olga, tú sigues informando al país. Una excelente tarde para todos. Gracias.